De esta manera los jóvenes estudiantes de la Escuela Telesecundaria Gabriela Ministerial de la Colonia Santa Cruz están llevando a cabo una dinámica en la cancha deportiva de esta institución educativa aquí en la Colonia Santa Cruz junto con las maestras encargadas de estas pláticas sobre todo con los temas de autoestima y emociones así es que importantes los trabajos, los jóvenes están participando de manera importante en estas actividades que se desarrollan este jueves aquí en la Escuela Telesecundaria Gabriela Ministerial de la Colonia Santa Cruz